Hola chicos, hola, ¿qué tal está el día de hoy? El día de hoy traigo un video a mi canal, perdón pero estoy viendo la hora Hablando de un tema que está relacionado con el ASMR sensual o ASMR subido de tono Y no es mi opinión esta vez, no voy a dar mi opinión Sino más bien voy a dar un poco de lo que ha sido mi experiencia relacionado con este tema Pero antes que nada quiero invitarte para que si aún no te suscribes a este humilde canal que es tuyo Vayas al botón que dice suscribirse y pícale, 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 pícale Y suscríbete que es gratis, no te cobro ni un peso Bueno, quiero empezar diciendo que cuando yo empecé a hacer estos videos Por mi mente jamás pasó el hecho de pensar que algunas personas hicieran estos videos pero con otras intenciones Y espérense que de verdad lo que he descubierto me tiene así como que Bueno, a lo mejor ustedes ya lo sabían y no se van a sorprender Pero cuando yo supe, o sea yo sí me espanté Y a la vez, bueno no me espanté pero sí me sorprendió Es la palabra, me sorprendió Y bueno, primero que nada quiero decirles mi experiencia Mi experiencia con el ASMR sensual es ninguna Porque nunca he hecho cosa parecida ni más en lo más mínimo a un ASMR que esté fuera de lugar Que al caso no es ASMR Pero, 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 lo que sí me ha pasado es que hay personas que me han contactado y que me han hablado Y me han ofrecido dinero por un video en ASMR que sea sensual Es algo que me ha causado tanto, no sé, como que incomodidad es la palabra Porque obviamente pues yo jamás he accedido ni accederé a ese tipo de ofertas Pero la verdad es que hubo un tiempo en que me llegaban muchos mensajes a mi Instagram Donde había personas que me ofrecían mucho dinero sinceramente Bueno, para mí era mucho dinero En pesos mexicanos pues eran hasta 30 mil pesos En dólares son como 1.500 más o menos dólar Porque son 15 mil, 30 mil Más o menos como 1.500 dólar Que bueno, era lo que a mí me estaban ofreciendo Para hacer un video donde no trajera blusa O sea, como que estuviera en traje de baño Y yo les digo, yo no le veo nada de malo a las personas que usan traje de baño Pero obviamente yo no soy así De que yo me ponga un traje de baño y me vaya a andar en la calle O incluso si llego a ir a la playa Nunca he usado un traje de baño Porque siento como que no es mi estilo Y tal vez para otra persona diría Ay, pero eso que tiene de malo Bueno, es que es algo que a mí me incomoda Y que yo no podría hacer Pero Me han ofrecido dinero Por hacer eso Ahora Si esas personas realmente Realmente me iban a dar el dinero o no Eso no lo sé Porque Y miren Estoy haciendo el video y vuelto como que para todos lados Porque me da mucha pena hablar de esto De verdad Nunca se lo había dicho nadie más que a mi esposo Pero obviamente a ustedes pues no Porque Me da un poquito de pena Pero bueno Ya estoy aquí Ya estoy aquí Soy valiente Entonces Pues si Me han ofrecido dinero Por hacer Incluso hace poco me llegó un correo Donde una persona Pues me imagino que son hombres Los que hacen esto Me decían que si podía Hacer un video Me ofrecía Cien dólares creo Y me decían Que hicieron un video Que Con una paleta O Game out songs O Que otra cosa me decían Ya no me acuerdo Que otras cosas Entonces Esa persona Me había mandado un correo Hace mucho tiempo Y Yo no le contesté Porque Cuando me llevan correos así Generalmente No los contesto O simplemente Les digo que no Pero hace poco Como que me volvió En el correo Y me dijo Que si Ya había pensado En la propuesta Entonces yo le dije Oye Me lo mandaban en inglés Por cierto Y yo lo tengo que traducir Entonces le dije Oye pues No No O sea realmente No es algo que yo haga O que yo me sienta Como De hecho Todo eso Pues yo se lo he contado A mi esposo Y bueno Me decía No bueno Le digo Yo no hago ASMR Que tengan Nada que ver O que tengan Un enfoque O que tengan Un tono Que sea Un poco provocativo Yo No lo hago Me dijo No no te preocupes Esto no tiene nada De provocativo Nada más Este A su medio Tocándote la ropa O sea Vamos Hay que ser Inocentes Pero no tanto Y para mi Sinceramente Si alguien más Lo quiere hacer Adelante Pero para mi No es algo Muy cómodo Y no es algo Que voy a hacer Sinceramente Y bueno Lo que me da Un poco así Es que me dicen No te preocupes No se lo vamos A enseñar a nadie O no se lo voy A enseñar a nadie Esto no más Queda entre tú Y yo Y Ahí quiero tocar Otro tema Que No se si decirlo Me da mucha vergüenza De verdad Pero Hace poquito En un video Que subí Por ahí vi un comentario Donde me decían Que había personas Que hacían Videos para youtube Y que hacían Videos para páginas Entonces Ay no se Siento que estoy Abriéndome Demasiado De esta pequeña Cámara Pero bueno Es que esa es Mi experiencia O lo que me ha tocado Entonces Pues la verdad Me ganó la curiosidad Y voy a ver Si había A SMRT Conocidas Haciendo Ese tipo De videos Y Una de las cosas Que me di cuenta Es de que Muchos de los videos Son videos De Patreon En los cuales Pues ustedes Saben que Los Patreon Tienen que pagar Una cantidad Mensual Si no me equivoco Para acceder A esos videos Y Hay personas Que hacen Videos Pues si Completamente Eróticos Sensuales Mostrando Partes De su cuerpo Y pues Cobran Incluso Unos VIP En el inicio Que dice Patreon O sea O la portada Como le quieran llamar Que Van hasta 700 dólares O sea Obviamente Pues es una cantidad Fuerte Pero La verdad Pues No es como Que estuve Indagando Tanto Porque Obviamente Es un ambiente Al cual No me siento Cómoda Y sobre todo Yo les digo esto Porque Si alguna vez A ustedes Les han Ofrecido Algún dinero Por What Si alguna vez A ustedes Les han ofrecido Algún dinero Por hacer Un video Así Sensual O lo que sea Pues Si les dicen No lo vamos a enseñar No lo vamos a subir Pues No les crean Realmente No hay que ser Tan ingenuos A veces Hay que tener Un poquito De malicia Ante estas cosas Porque No sabemos Que tanto Pueda dañar Una persona Completamente Desconocida Y por unos Cuantos pesos Realmente Para mi No vale la pena Y Obviamente Porque hay cosas Que el dinero No puede comprar Como tu integridad O Tu comodidad Al hacer estos videos Siento que ya Yo pasaría A otro rubro En el cual Pues No me identifico Para nada Y Que sería como Como quitarle Todo al canal ¿Me entienden? Entonces Pues Eso fue Lo que A mi me tocó Vivir Y ahora si que Ver También De otra Otra área Que yo No sabía Que existía En el ASMR Hasta que Vi ese comentario Pero bueno Yo Ahora si que Solamente Les cuento Mi experiencia Y les digo Si ustedes También hacen Videos De cualquier tipo Y les ofrecen Estas cosas Y les dicen No te preocupes No lo vamos a enseñar Por favor Por favor No Les crean Y no accedan A hacer este tipo De cosas Es mejor Ganarse el dinero Dignamente Aunque sea Poco a poco Pero Tarde que temprano Lleguen la recompensa Así que bueno Este fue el video Por hoy Espero que les haya gustado Los quiero mucho Muchas gracias Por estar conmigo Adiós